Reserva, bordo con gracia, el beso de la mujer ato Así se baila Y en esplendor me mando de nada como yo Y ahí en ti te enseño yo Que en el rey de las terrenas me da dirigente el rocío En tus alas y temblores A un revuelo en los lamentos Y promesas amorosas Que luego se lleva el viento Ay, ay, que luego se lleva el viento Sombrero, ay, sombrero Y desde gracia un tesoro A ti hay un bolero Cuando te llevo a los toros Te quiero Porque en tus alas Sombrero De mi querer Con ser humano Por loco, gracia El beso de la mujer ato Ahí está ¡Gracias!